La flor del son, tras 10 años de apertura, se ha convertido en un lugar de culto en el corazón de la colonia Roma en la Ciudad de México. Conocidos por su maratón de son cubano, cada jueves de fin de mes, los asistentes se reúnen para escuchar y bailar al compás de las bandas que animan a sacar los mejores pasos de baile y disfrutar de las tradicionales bebidas cubanas como lo son los mojitos con ron blanco. Trata de presentar grupos de son, de son cubano, lo que se toca aquí y que la gente disfrute de este evento. La nueva nostalgia y la ley del son son algunas de las agrupaciones musicales que han deleitado al público en el escenario de este recinto. En el maratón tocan ocho grupos y también vienen de diferentes orquestas y de son cubano. Lo importante es ver a la gente disfrutar de la música y bailar. La flor del son tendrá su último maratón de son cubano el próximo 28 de diciembre con una selección especial de bandas. Con información de Frida Falcón e imágenes de Estefanía Alaniz, Notimex. ¡Suscríbete al canal!